Muy buenas chicos y chicas, como estáis, espero que estéis muy bien, ya estoy muy bien, muchas gracias, bienvenidos a esto, es el capítulo número 36 de Utho War, lo dejamos aquí en la pre-batalla contra Valdur, derrota a Valdur, aquí lo pone, mira, hemos recuperado el ojo de Mimir, pero Valdur ha tocado a Jumulgar, y este nos escupió cerca del cantero muerto, ahora Freyja está aquí, Valdur está furioso y todo el mundo la está armando, no creo que vamos a salir todos bien de esta, así que nada, ya sabéis que fuimos a, ya estuvimos dentro de la tripa de Jumulgar, recuperando el ojo de Mimir, para poder abrir la puerta que nos lleva Jutunheim, y ya nos toca derrotar a Valdur, así que nada, vamos a por él, para defender a Freyja, somos unos románticos, así que nada, 3, 2, 1, vamos a empezar ya, ahí está ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ah! 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 Quizá deberías apartarte, chico, esto se va a poner un cerdo. ¡Ah! ¡Ah! No, chico Detente No, Atreus Respira Estás sangrando, respira No, es mi sangre Mira lo verde, tío Ostras, que bueno, tío Puedo sentir esto Puedo sentirlo todo Es vulnerable Atrás del penal Ostras, tío Es gatos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Freya intenta matarnos? No ¿Oyes el viento? Nos estamos moviendo Esa flecha Que Valdur ¿El muérdago? La correa del carcaj Sí ¿El muérdago lo hirió? Freya dijo que era maligno No solo lo hirió Rompió el hechizo ¿Se le puede matar? Estoy seguro Ya me está viniendo todo Ahora se acuerda Si, que nos lo había dicho Freya que esas flechas Eran malas, tío Pero vamos a ver Mata Con las flechas Al menos se ha cogido El trocito que nos quedó Del carcaj Apartaos Puedo razonar con él No, mujer No puedes Quiere matarte No puedes detenerme Nadie puede ¿Dónde está? No me importa si me mata Lo protegeré No permitiré que muera Qué conmovedor Pronto acabará todo Ahí Parad esto ahora mismo Increíble Sensación Gloriosa sensación Sí 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 Es maravilloso No sabía lo divertido Que esto podía ser Siento Siento Frío No No llenas a mi hijo Cuidado ¿Crees que esto puede detenerme? ¿Crees débil, padre? ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! No llenas a ti Escorpé No llenas a mi hija ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Lo! ¡Permitiré! ¡Vamos! 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 ¡Chico! ¡El Cristal! ¡Aaah! 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 ¡Jajaja! Cuidado esta baldea ¡Yo estoy de maravilla! ¡Y ya! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La tarde será muy gratificante ahora! ¡Ahhh! ¡Increíble! ¡Más! 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 Creo que me da ataque, tío. El ataque este... ¡Ah! No me gusta. No puedo cambiar, ¿no? ¡Más! ¡Arriba! ¡Es maravilloso! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Te mataré! Vamos arriba, vamos. ¡Atreus! ¡Apartate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡No te va a matar! ¡Allí! ¡Déterlo! ¡No! ¡No! ¡No tienes que recordar, eh! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí, chaval! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! ¡Dalo! Desde que os mate, quiero daros las gracias. Habéis logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? Uff, estás cagado, estás cagado. ¿Por qué no os moríes? ¿Creéis que ahora podéis? No, 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 no. ¡Vale! ¡Vale! ¡Neyton no tiene que terminar así! ¡Por favor! ¡Detenea a todos! ¡Parad! ¡Viva! ¡Viva! ¡No podía dejarte morir! ¡Tienes que encenderlo! ¡No me detenré! ¡Strumah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguete! ¡Vamos! ¡Huré! ¡Lo tenemos ya, coño! ¡Que ya! Mira Tengo una idea ¡Muuu! ¡Dai! ¡Muuu! ¿Chico? ¡Bien hecho, chico! ¡Venga! ¡No! ¡Haz! ¡Lo! ¡Para! ¡Por favor! Está derrotado, padre. ¿No es una mirada? No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo. ¿Verdad, madre? No importa lo que haga o diga. Nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. No podemos. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He... pagado. ¡Ya he pagado! ¡Ya he pagado! Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. No sé. ¿Qué? ¡No! ¡Padre! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. ¡Oh! No, 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 no. Mi niño. Mi querida y dulce niño. Freya, él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasaré tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. Chico. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. ¿Siempre? Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me quede en fuerzas. Así parece que terminamos el viaje nosotros. Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácil. Muy legión. Freya siempre parece tener más magia escondida en la manga. Primero usó sus raíces para incendiar... Intentar detener a Padre y a Baldur, pero ellos eran demasiado fuertes. Después reanimó a Tamur, el cantero gigante. Fue algo increíble, pero tampoco funcionó. Baldur seguía intentando matar a Freya y no podíamos permitirlo, así que seguimos luchando. Y Freya invocó a esas criaturas extrañas que intentaban agarrar a Padre para impedir luchar. Por suerte es fácil derribarlas, pero son muchísimas. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie, pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero dale tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera. Espero que Freya no cobre venganza. Si no... ¿Qué le habremos costado a Baldur? Odin debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia vanir es poderosa, pero sus reglas son durosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo, y sin embargo, qué trágico. Baldur fue el mayor regalo que Odin ofreció a Freya, lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. No hay tanto. Vamos a hacer el último viaje ya. Minir, ¿por qué Tyr se sentía responsable por lo que Odin hizo a los gigantes? Hubo un incidente poco después de la forza de Mjolnir, cuando Tyr organizó un encuentro diplomático entre Odin y los reyes gigantes. Fue al poco de empezar la guerra, la victoria aún no estaba a la vista y los Jodnar podrían haber inclinado la balanza entre los Aesil y los Vanir. Odin convenció a Tyr de que el martillo solo sería disuasorio y obligaría a la paz desde una posición de fuerza. Tyr esperaba convencer a los dos bandos de que prosperarían mejor con la paz. Sabía que los gigantes estaban preocupados por el martillo, una superarma en manos de poca confianza, pero confiaban en Tyr. Tyr siempre esperaba lo mejor de la gente, así que creyó a Odin cuando le dijo que quería la paz y llevó al rey cuervo a Jotunheim. Y entonces todo pasó muy rápido. Los gigantes se anticiparon a las artimañas de Odin y demostraron que quería espiarlos y robar sus conocimientos. Expulsaron a Odin de su reino y lo maldijeron para que no pudiese volver. ¿Cómo anda? Frustrado, Odin lo pagó con los gigantes de Midgard. Thor hizo uso de Mjolnir con todos los gigantes que se encontró. Nadie pudo hacer nada contra la masacre que se desató. Al fin, con la ayuda de Tyr, al parecer, se retiraron. La torre desapareció. Ya no hay gigantes en Midgard y ningún hombre o dios ha vuelto a pisar Jotunheim. Estoy bien siempre haciendo trampas. Poco mentiroso salido. Me desea decir. Bueno, pues ya estamos aquí. Última vez, última misión. Es por arriba, ¿no? Sí. Podemos ir a Jotunheim y más partes las cenizas. A ver. No sé cuánto quedará. Creo que quedará poco, por eso sigo otro. No sé. No creo que tengamos que luchar más. No puedo creer que vayamos a ver gigantes. Bueno, si las cosas van según el plan. Bueno, si vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejar el último de las cenizas de madre para el final. Que quizás son 10 minutos nada más o 5 minutos de juego. Pero bueno, voy a dejarlo para el final. No sé cuánto será este. Así que... Nada, ya sabéis. Hemos notado a Valdur, el hijo de Freya, el que era el desconocido. Bueno, el hijo de Freya y el hijo de Odin también y hermano de Thor. Porque al final le quería... Muy bien dicho por el chaval. Me ha gustado mucho. Me ha emocionado un poquitín que el chaval le ha dicho que está derrotado ya como pasó con su hijo, con el hijo de Thor. Que al chaval se le fue a la cabeza pero en este caso al chaval a Tereus pensó bien y le dijo que estaba derrotado, ¿no? Luego la madre dijo que si quería... Si matara le iba a liberar de su culpa pues que lo hiciera pero nosotros lo impedimos y Freya, bueno, nos ha deseado el mal de los males. Ve y espera en Jotunheim y ya iremos nosotros. Seguramente. Que espero que luego se calme y no lo piense así pero bueno, claro, le hemos matado a su hijo ¿qué nos va a decir, no? Desatará toda la aire sobre nosotros. Así que nada, lo dejo por aquí y ya haremos el siguiente capítulo. Será muy corto pero bueno, así se queda. Así que nada, muchas gracias por todos por el vídeo. Un fuerte abrazo, cuidaos mucho y nos vemos. ¡Gracias!